Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Merino, me da mucho gusto estar haciendo hoy la presentación de Sanky en este 2014 y darte la más cordial bienvenida a nuestra empresa. Sanky es una compañía de mercadeo en red creada en México, pero nuestra esencia, nuestro ADN, todo lo que hemos traído para ti y que ahora vamos a presentarte, bueno, es japonés. Esta empresa nace en el 2010 fruto del sueño de tres mexicanos, Alejandro Lopestello, Gerd Müller y Enzi Müller, que encuentran en la Embajada de Japón en un evento al doctor Villite Deas. Estaba presentando algo que está adelantado 20 años a nuestra época y es lo llamado la nanobiotecnología. El nanómetro quiere decir la millonésima parte de un milímetro. Y el doctor Villite Deas en aquel momento le dijo a Alejandro Lopestello, todavía en Latinoamérica no existe la nanotecnología capaz de nutrir a tu célula y si nutres a tu célula, más de 250 enfermedades y afecciones de la salud se pueden corregir de origen porque lo que se sana es la célula y nosotros tenemos trillones y trillones de células. Alejandro Lopestello viaja a Japón y ahí es donde encuentra la nanotecnología y somos ahora los únicos capaces de poder traer esta nanotecnología a México, Estados Unidos y a toda Latinoamérica. Sanky es la unión de esta hermosa compañía mexicana. Sanky significa san, honrar en grado máximo. La energía vital y Mayor Innovation LTD que es este laboratorio franco japonés y estamos uniendo para tener una visión a los próximos 25 años. Sanky lo que te plantea es transformar nuestra vida de este océano rojo en el que nadie queremos entrar pero en los cuales vivimos que es un océano de salarios bajos, poco tiempo, pocas oportunidades. Entonces vivimos con muchísimo estrés alimentándonos de manera incorrecta y bueno muchas enfermedades y hoy la propuesta es que con Sanky puedas empezar a vivir una cultura de un círculo virtuoso en donde tú puedas crear un estilo de vida extraordinario con mejores ingresos, tener más tiempo libre, tranquilidad, salud y sobre todo esta palabra maravillosa bienestar. Me encanta esta frase de Mahatma Gandhi que he manejado por muchos años y me da mucha sorpresa encontrármela aquí en la presentación de Sanky. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y es esa noble oportunidad que tenemos el día de hoy de transformar nuestra vida. Sanky está llegando a un problema de grandísimas escalas que ya vivimos que es solucionar un problema que es el estrés oxidativo en tu célula, fruto del estrés que vivimos, de los rayos ultravioletas, de toda la radiación de las computadoras, teléfonos celulares, todo lo que tiene que ver con grasas saturadas, el azúcar, los alimentos procesados, metales, tabaco, contaminación, pesticidas, insecticidas. Ya vivimos en un problema que está llevando a algo que le llamamos envejecimiento celular acelerado y hay miles de problemas que se dan para esta sola solución. El ADS, que en sus siglas en inglés es el Advanced Delivery System o el Sistema de Liberación Controlada. Bueno, pues esta nanoesfera es la que han desarrollado los japoneses para poder llevar los nutrientes de las plantas que son los únicos capaces de nutrir nuestras células. Estamos hablando de nutrición totalmente natural. ¿Qué es lo que hicieron los japoneses? Bueno, esta esfera, imagínate que un virus que entra a tu cuerpo y te genera una enfermedad en días, bueno, mide de 30 a 60 nanómetros. Esta nanoesfera que estás viendo el día de hoy mide solo 7 nanómetros. Lo que hace tener la capacidad de poder llevar los nutrientes del romero y del olivo que son cultivados en Toulouse, Francia, el olivo y en Alicante, España, perdón, el romero y en Alicante, España, el olivo y son capaces de llevarte esta esfera directamente a tus células. Pasan por tu torrente sanguíneo y llega directamente a todo dentro de tus células algo llamado maravillosamente, que puedes ver aquí, mitocondrias. Las mitocondrias es donde se genera toda la energía de nuestras células y así, si se genera la energía en el riñón, el riñón funciona mejor, el páncreas funciona mejor. Si se generan los pulmones, los pulmones empiezan a limpiar y a funcionar de una manera adecuada. Cada parte de nuestro cuerpo tiene células y cada célula tiene mitocondrias que es donde se genera toda la energía. Cuando la mitocondria está oxidada, entonces empieza a haber una disminución energética y por lo tanto, enfermedades. Es impresionante los testimonios que ya tenemos en estos 4 años que tenemos en México la capacidad que ha tenido este producto de llevar los nutrientes del romero y del olivo directamente a tu salud. Te presento entonces la estrella Belash. Belash significa Bel, que es bello, y Ash, que significa edad en francés. Poisson significa bebida. Bueno, esto es nanotecnología. Este producto que tiene 27 sobrecitos, que los diluyes en agua y te dan la posibilidad de nutrir todos los días tu salud, nutrir tus mitocondrias. ¿Qué es lo que hace este pequeño sobrecito con 4 gramos de producto que entra directamente a tu salud? Reactiva tus antioxidantes naturales, los tuyos. Equilibra los radicales libres dentro de la célula y entonces tus antioxidantes son los que van a hacer que tú tengas una extraordinaria salud. Pero además mejora la circulación de la sangre al reducir la caramelización de grasas y azúcares. La sorpresa es que tenemos una pobre circulación y entonces una pobrísima microcirculación que es la que lleva todos los nutrientes a todas las células y a todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, es impresionante ver cómo mejora en minutos. En 25 minutos tenemos pruebas científicas donde tú puedes ver cómo mejora la circulación de tu sangre. Además, la mitocondria es la que genera agua, entonces genera hidratación a nivel celular y genera energía. Entonces, tú imagínate si somos 80% agua y entonces mejoramos nuestra hidratación, mejoramos nuestra circulación, mejoramos nuestra energía. Bueno, pues lo que hace Belash es que mejora considerablemente los síntomas de una diabetes, mejora por cómo la gente empezamos a dormir, mejora cómo vamos al baño, empiezan a mejorar todos los procesos, apréndete esta palabra, metabólicos. Es una maravilla. El segundo producto está hecho para un problema también muy grave, que es el precio de la vida moderna. Grasas saturadas, carbohidratos, estrés, sedentarismo, pasamos mucho tiempo sentados, somos el país con mayor consumo de azúcar, malos hábitos de alimentos procesados. Esto se ha llevado a una posibilidad de una enfermedad gravísima, que la tiene uno, perdón, siete de cada diez mexicanos, que se llama síndrome metabólico. Y es que los japoneses descubrieron que el almacenamiento de grasa se da principalmente en las noches, y entonces tenemos un incremento. ¿Qué hace este producto, el Oxylia Night Reset? Baja los niveles de absorción de las azúcares que son generados en grasa en las noches. ¿Para qué? Para que tú puedas bajar tus picos de insulina. En esta gráfica tú puedes ver claramente cómo el azúcar se eleva y entonces esta línea azul, que es la insulina, se eleva y baja los niveles de azúcar. Pero eso hace que tú tengas mucha hambre a las dos horas y vuelvas a comer azúcar y así en un círculo vicioso tengas una adicción al azúcar. Bueno, pues te presento Cronuid. Cronuid es un producto hecho del compuesto del frijol negro, que son los flavonoides y la fibra, que facilitan el aprovechamiento óptimo de los carbohidratos y azúcar que se consume. Es decir, el exceso, el exceso de azúcares será rechazado durante la noche y entonces al no tener tu exceso de azúcar, tu cuerpo empezará a adelgazar. Fíjate, inhibe la actividad de la alfa-milasa y la alfa-glucosidasa que regula la absorción de carbohidratos de azúcar. Tiene una actividad antiglicémica que significa que las antocianinas y las proantocianinas han demostrado fuertes propiedades antiglicémicas. ¿Qué quiere decir? Que reducen el nivel de azúcar y de insulina durante la noche en las comidas. Entonces vas a mejorar la resistencia a la insulina. Tus células van a necesitar cada vez menos insulina porque tiene una perfecta absorción en tus células y bueno, vas a tener fuente de energía. ¿Qué puedes esperar con Cronuid? Con Cronuid puedes esperar tener un sueño reparador, puedes ver cómo tu digestión mejorará y con el paso de los días, de las semanas y de los meses vas a tener una disminución profunda de tus grasas estomacales o intestinales y podrás ver cómo vas a empezar a bajar de peso de manera contundente. Y el tercer producto es un producto que nos va a ayudar a alcalinizar nuestra sangre. Nosotros tenemos que tener un pH neutro, pero fruto del estrés y fruto de la mala alimentación tenemos un pH ácido. Esto hace que tengamos una desmineralización de nuestra sangre y además una acidez y cuando hay acidez en la sangre hay poca oxigenación y entonces todas las enfermedades tienen una base ácida. ¿Qué te presento el día de hoy? INER es el tercer producto que es una maravilla porque va a aportar los minerales esenciales, principalmente el magnesio que tu cuerpo necesita, pero también va a dar calcio, selenio, potasio, hierro, etcétera. Y entonces va a mejorar profundamente tu metabolismo, tu tránsito intestinal y vas a empezar a sentirte de manera extraordinaria y además lo puedes usar híbrido, te lo puedes poner en el pelo, por ejemplo, si tienes el pH muy ácido en el cabello, etcétera. Estos tres productos nos dan el sistema Crono Bienestar. Con Belash vas a tener una vida cada vez más saludable, con mejor metabolismo, con Cronui vas a reparar ese exceso de azúcar, te va a quitar la adicción a los azúcares y vas a empezar a bajar de peso y con el INER 7 vas a tener una dieta alcalina. Estas tres cosas hacen que mejore tu estrés oxidativo, se quite la eficiencia de minerales y se quite la acumulación de grasa. En lo particular yo he bajado más de 14 kilos y ahora que estoy delgado veo cómo puedo producir más y más músculo en mi cuerpo. Todos nuestros productos están en el PR Bademecum y en el PL Bademecum que son los libros médicos, los directorios de especialidades farmacéuticas, cualquier doctor lo puede recetar, y bueno, el Laboratorio de Antioxidantes y Nutrición y Salud ELISAN, el Instituto Luis Paster de Investigación y la Sociedad Francesa y Japonesa de Antioxidantes abualan la eficacia de los productos Sanky. Por eso Sanky es un océano azul, tenemos los mejores productos de la industria a la más alta tecnología, tenemos un plan de negocios que ahora voy a explicarte, un apoyo impresionante y un sistema de desarrollo. Sanky está generando un océano azul, ¿qué quiere decir un océano azul? Un lugar donde puedes verdaderamente no tener competencia, el océano rojo es donde todo mundo hace más de lo mismo. No estamos hablando que la herbolaria no funcione, simplemente que la nanotecnología es la capacidad de llevar esa herbolaria hacia las células y a una perfecta y profunda hidratación y una profunda mejora metabólica de todas, todas tus células. ¿Qué sucede cuando tú recomiendas Sanky? Bueno, fíjate lo que puede suceder, tú puedes tener una ganancia de hasta del 67%, pero yo te quiero platicar que tenemos cuatro bonos, el primer bono es el bono de arranque rápido, ¿qué quiere decir? Por cada persona que inscribas, dependiendo cada paquete, te van a pagar a ti 300 pesos, 200 pesos o 50 pesos por cada uno de tus directos. ¿Cuántos directos puedes tener? Los que tú quieras. En este caso, Pedro, si se inscribió con el paquete premium, que son seis cajas, a ti te pagarían 300 pesos. Si él se inscribió en el paquete ejecutivo, te pagarían 200 pesos o en el paquete básico 50 pesos. Pero aquí viene lo extraordinario, ¿qué pasa cuando Pedro invita a Ana? Bueno, si Pedro invita a Ana a Pedro le pagarían 300, 200 o 50, pero a ti te pagarían más porque Sanky está diseñado para ayudar y entonces tú ganarías ya no 300 sino 500. Si Ana se inscribió en el paquete premium, tú ganas 500 pesos, en el ejecutivo 300 y en el básico 100 pesos. Quiere decir que por cada persona que se inscriba en tus directos o los directos de tus directos, tú estarías ganando dinero cada vez que alguien se inscribe, cada vez que alguien se inscribe. ¿Cuántas personas puedes invitar? No hay límite. Este bono está hecho para que tú tengas dinero todas las semanas. El siguiente bono es el bono pares. Este es el bono interesante porque te pagan todas las personas que se inscriban cada vez que hagan par, es decir, que dos personas consuman de ti para abajo sin límite, tú vas a ganar un bono. En este caso tienes cuatro directos, cuatro ramas, Sankey se abren cuatro ramas y en la rama uno tienes una persona que invitó a otras dos. En la rama dos tienes solo una persona, en la rama tres ya hay cuatro personas y en la rama dos hay dos personas. Quiere decir que ninguna rama ha crecido igual que una, una tiene dos, una tiene uno, otra tiene tres y otra cuatro. ¿Qué sucede aquí? Que todos hacen pares con todos. En este caso, en este ejemplo, tú ganaste cinco pares. De todas las personas de ti para abajo que están consumiendo sin límite tú vas a ganar pares y pares. ¿Cuántos pares puedes ganar? Diez semanales, veinte, treinta, cuatro, treinta, cincuenta, setecientos, un millón. No importa, no hay límite, tú puedes hacer todos los pares que puedas de las personas que se estén beneficiando con nuestros productos. Luego, tenemos un tercer bono semanal que es de tus directos. Fíjate bien acá en este ejemplo, tú tienes un directo en la rama uno que ganó seis pares y otra directa que ganó dos pares. Tú te ganas el veinticinco por ciento de esos pares. En la rama dos tienes una persona que ganó tres, tú ganas un veinticinco por ciento. En la rama tres hay nueve pares, tres pares, en la rama cuatro, siete pares. Bueno, tú te ganas sin que a ellos les quiten un solo peso, a ti te pagan el veinticinco por ciento de pares semanalmente, semanalmente, semanalmente. Es una maravilla porque tú ganaste tu bono de arranque rápido, tú ganaste el bono pares y además ganaste el coaching bonus que es el veinticinco por ciento. Y todo esto se va sumando y va generando un ingreso verdaderamente extraordinario en tu vida. Y entonces tenemos el fondo de ahorro que es un plan de carrera que te empieza a pagar desde duplicador. Cuando tú te inscribes eres consumidor certificado, pero cuando llegas a doce personas y llegas a duplicador, la compañía te da un nueve por ciento en bonos cada dos meses, cada ocho o nueve semanas te da un bono. Por ejemplo, el bono de duplicador es un bono que te pagan mil pesos cada dos meses y sólo tienes doce personas. En bronce que tienes treinta y cinco personas en tu red ya tienes un acceso a un bono de dos mil pesos cada dos meses. En plata son cien personas ganas cinco mil pesos cada dos meses. Por ejemplo, en oro que lo puedes lograr entre tres y seis meses, un oro ya gana un bono de diez mil pesos cada dos meses. Platino te dan un bono YETA, es decir, te dan un YETA a tu nombre y además un bono de veinte mil pesos. En platino además de mantener tu YETA pagándotelo la compañía te vas a París todo pagado una semana. En doble diamante además de haberte ido a París, además de tener YETA te vas a Japón. En triple diamante ya tienes el acceso a un bono de un Audi A4, un bono impresionante y ya tenemos dos embajadores en la compañía que ya ganaron su viaje a Dubái. Y en embajador Corona bueno, tienes un Rolex un reloj de cien mil pesos con tu nombre. Todo esto, todo lo que tienes Sanky Plus que es un sistema de capacitación, tu sitio web, tu portafolio de negocios que tiene todo esto que puedes ver aquí, todo esto por solo toda la nanotecnología desde el paquete inicial básico que tiene dos paquetes Belash. Si tú quieres un paquete ejecutivo que tiene dos de Belash, una de Cronui y un Inner, es decir, ya tienes un sistema más una de Belash o el paquete Premium que es el que yo recomiendo porque es en el que yo me inscribí, tienes dos sistemas completos, dos de Belash, dos de Cronui, un Inner. Bueno, pues es esto que tenemos entonces todo un sistema de entrenamiento de capacitación y desarrollo para ti para que verdaderamente puedas tener un éxito extraordinario.